Tienen que ver el video del día de hoy porque está muy cagado, o sea, si quieren reírse de verdad, véanlo y me cuentan. La cantidad de memes que están saliendo es impresionante. Tengo que agradecerle a Bri, que fue la que nos puso el castigo reto, y a ustedes, porque creo que ustedes mismos comentaron en sus historias qué castigo nos iba a poner, entonces... Estuvo muy chistoso. Por cierto, tenemos una carne asada pendiente, amiga. Y obviamente hicimos muchas historias ese día, pero no queríamos subirlas hasta que saliera el video, porque si no, se iba a spoilear el resultado final. Pero ya que ustedes lo vieron, pues aquí van. ¡Támales! Espero que te estés divirtiendo, ¿eh? Que valga la pena. Porque ustedes dijeron, ay, tu castigo es el reno del mal chafa. No, no es el mal chafa, creo que ya no lo es. No dijimos que era el mal chafa, dijimos que era el más leve. Por eso. Ahora les voy a poner a bailar tuerca, así, en medio de la calle. Que de clown. Que ridículas. Que ridículas. A estas horas la tía Erie ya está muy despeinada. Que triste. A, B, C, D, E, F, G. ¡Suscríbete al canal!